Gracias, es un verdadero placer para la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República compartir estos 19 años de YS UCA, el Ballet Folclórico Nacional tiene diferentes estampas en su repertorio, vamos a conocer ahora algunas, ubicamos danzas de proyección folclórica la que sucede en los pueblos y danzas en proceso de folclorización las que tienen autoridad vamos a iniciar rindiendo el homenaje a uno de los poetas muy grandes de este país estamos hablando de Roque D'Alto Roque D'Alto nos regaló su poema de amor para cantarle a miles y miles de salvadoreños que debieron salir para diferentes partes del mundo y inclusive algunos viven en Rusia extrañando su vida este poema musicalizado por Saúl López para ustedes el poema de amor de Roque D'Alto García los que cambiaron el canal de Panamá son los cuanacos los que repararon las dotas del vacío la paz de California son los cuanacos los mismos que se volvieron en las cárceles de Puerto Rico México Honduras Nicaragua Nicaragua Lo siente sospechoso de todo, me permito que viví el interés, por el hielo sospechoso, y con el agravante de ser salvadoré. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el cinturón del pacífico o las rieves del norte, los sembradores de maíz, en plena selva extranjera. De los primeros en sacar el cuchillo, los reyes de la patina roja, los que nunca saben de nada, de donde son. Los mejores artesanos del mundo, los que murieron de panudismo, el infierno de las panaderas. Los animados, los mendigos, los mariguaneros. Los amigos, los amigos, los que murieron de panudismo. ¡Y esas palabras! ¡Así es un aplauso! ¡Ajá! ¡Ajá! Mis compatriotas, mis hermanos Mis compatriotas, mis hermanos